Marcela, tu infancia da la sensación, empezás a trabajar primero en concreto a los 12 años. Así es. Por ende, me gustaría saber estas dos infancias, es decir, previo a trabajar y la infancia posterior a los 12 años donde empezás a tener obligaciones laborales. ¿Cómo fue la previa y cómo fue después del comienzo laboral? La previa fue cuando yo vivía con mis cinco hermanos y mis papás, acá en Buenos Aires nací, pero después se fueron a Bursaco, nos fuimos a Bursaco, mi viejo hizo comprar un terreno, lo compró mi madre en realidad, construyó una casa de mi papá con sus manos y la ayuda de todos nosotros. Y mi vida cotidiana era, mis hermanos, yo al colegio obviamente público, con mis hermanos mayores y volvía hacia algunos deberes, ayudaba a mi madre. Y yo así, llegaba a la piba de los mordados. Y sí, porque me parece que era la más pispileta para prelear los precios, según decía mi vieja. Entonces, ¿viste? Cuando había que ir a la carnicería, antes no era como ahora, que vos iban todos en un supermercado, no había supermercado. Y iba a la carnicería, verdura no, porque mi viejo sembraba, plantaba, y comíamos todo lo de la quinta. O sea que, pero la carne, había que comprar a diario, la leche, las cosas, ¿no es cierto?, básicas del alimento. Así que, bueno, mi vida jugaba con, no con mucho con mis hermanos, porque eran varones, casi todos salieron mi hermana, pero yo era de jugar con las cositas que teníamos. No teníamos juguetes, éramos muy pobres. No me faltó comida, lo reconozco, pero yo de chiquita no tuve ni sobretodito, ni tapadito, ni zapatito, ni libros. En realidad yo estudiaba en los recreos, eso se lo contaba ayer a un amigo y no le podía creer. Digo, sí, en el recreo yo estudiaba las lecciones de los libros de las demás chicas, porque no había dinero. Mi viejo mantenía a siete personas, o sea, cinco hijos, y a su mujer, que era mamá, y él. Así que, esa era la vida. Pero no era deshechada, sí sufrí frío, porque cuando nos fuimos a un saco, yo extrañé enseguida a un saco de la capi, porque acá no tenía frío, pero allá sí, era campo. ¿Acá estaba sobre qué barrio? En Libertador, yo me crié en Libertador y lo que es ahora Barteche. Imaginate, este acento que tengo, esta manera de hablar, es porque me crié en un barrio bacán, porque yo en la plaza, en las alemanias, jugaba con los chicos del barrio, eran todos bacanes y ricos. Ellos sí tenían triciclos, monopatines, muñecas, pelotas, y iban con sus niñeras, yo iba con mi vieja, y todos los hermanos de la mamá, se agarraban, cruzaban la Libertador, ellas se sentaban, y nosotros jugábamos con los otros chicos. Entonces, yo era feliz acá, lo confieso. Cuando nos fuimos allá, era campo, hacía frío, no había nadie. Aparte, con un saco, ¿qué era el hijo? No, ahora, bueno, no, en ese momento a mí me pareció que era 22 kilómetros nada más. Pero era campo, campo, y este, bueno, no nadie nos rodeaba, había barro, y la luz vino al tiempo, los primeros tiempos no hubo luz, el agua se bombeaba, o sea, era un lado de la vida. Y este, y el colegio, íbamos caminando con mis hermanos, ellos generalmente mayores, y este, yo era una buena alumna, curiosamente era una buena alumna. Me gustaba, me gustaba mucho el colegio. A mí me gustaba el colegio. Aparte, la capacidad de estudiar en los recreos para aprovechar los libros. Sí, 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 lo confieso que sí, lo aprendía bastante rápido, y no tenía, ostras, sino, ¿cómo hacía? No había libros, no teníamos libros. ¿Cuánto te habrá enseñado esto en ese futuro de actriz? Mucho, mucho. Porque primero, cuando vos tenés una infancia, no desdichada, así no la definiría, pero dura, ¿sabes? Sin juguetes, sin tapaditos, sin zapatitos, sin... Este, uno aprende a disfrutar mucho de las cosas más simples que hay, y lo que hay a mano, que pueden ser hormigas, que pueden ser hojas, que pueden ser, no sé, cosas que te da vivir ahí en medio del campo, ¿no? Y sí, sí, una alumna buena. Y a los 12 años comenzás a trabajar, ¿cómo llegas a los 12 años a comenzar? Porque ahí terminó la primaria, entonces mis padres en mi casa, todo el mundo trabajaba desde chico, y había una señora, una familia ahí en Nadrogué, yo había embolsado en Nadrogué, que ellos habían puesto, eran de acá de Buenos Aires, de la Capri, entonces habían puesto un negocio de fotografía, y él sacaba las fotos y en esa época se retocaban las fotos, y la mujer lo hacía, y me enseñó a mí hacerlo. Entonces yo todos los días iba, me daban unos dineritos, y retocaba fotos. O sea que tu primer trabajo no fue en relación a lo actoral, al actor que fuiste, nada que ver, trabajaste de otra cosa. Así es, retocando fotos. Y después eso se cortó, no recuerdo por qué, yo tenía 12 años, y empecé a trabajar en una tienda en López de Zamora. Tomaba el tren, bajaba, que yo creo que debe ser ilegal que yo trabajara, porque yo tenía muy pocos años, pero bueno, vendedora, era una tienda de cinco hermanos, mira qué gracioso, que creo que todavía está. Y ahí, este, ¿cómo se llama? Vendía. Entonces teníamos que ofrecer los productos, que era ropa, de oferta, bla, bla, bla. A mí me hice amiga de una chica, que era amorosa, éramos, fue una experiencia. Mi primer cigarrillo lo fumé a los 14 años, ahí en una calle de Lomas de Zamora. No me desagradaba demasiado estar ahí, vendiendo cosas y, vamos a explicarte, estar con la gente, con el público, eso me gustaba. ¿Sí? O sea, es que daría la sensación que si hablamos de la adolescencia, ya es como que no estuviste, fue siempre trabajo. Siempre fue trabajo, yo he trabajado toda mi vida. Por eso ahora que tengo esta edad que tengo, el disfruto de la vida, porque a mí no me venga con la historia de, ¡ay, chica, chica, tengo fiebre, me duele la panza, me duele la dogo! Por eso sigo, creo, siempre una profesional muy aguantadora, porque yo decía, chica, no me tuve que aguantar, que quede panza, ni quede somatización, es nada. O sea que, igual no recomiendo estas infancias, ¿eh? En cuanto a las carencias, porque es lindo tener cosas, ¿no? No veo la razón por la que un niño o una niña no puedan tener este... Por ejemplo, libros, que a mí me hubiera encantado, pero no, no había libros. ¿Y cuándo llega tu primera oportunidad como actriz, o como modelo? Mirá, como actriz, actriz, en este bursajo, en estos mundos extraños de Buenos Aires, ¿no? De esa época, había un hombre que se llamaba Valero, que escribía horas de teatro. Mi mamá, que posiblemente haya sido la gestora de mi carrera inconscientemente, nos llevó, porque quería hacer teatro vocacional, y lo hizo. Entonces, mis dos hermanos, de los cinco, tres, hicimos teatro vocacional. Ese fue mi debut. Y que fue en Lomo de Zamora, en Ladrogué, no me acuerdo que otro lugar fuimos, en Florencio Varela. Eran teatros municipales. Y entonces, iba la compañía ahí, toda que... integrada prácticamente por mi familia, más el director, más mi mamá, que iba cuidando a las nenas y al nene, y este... no me acuerdo quién más. Pero ahí estoy, eran salas teatrales. ¿Y ahí te descubren? No. No. Pasó un tiempito, entonces me sale un trabajo, una señora que tenía un montón de terrenos, ahí en Bursaco, la italiana, dijo, ay, yo tengo un trabajo para con esta chica, porque haría en Córdoba, los 300, todo un amigo que tiene un negocio de cajas de seguridad. Entonces me llamaron, fui, y empecé a trabajar ahí, que fue un lugar perfecto, ¿por qué? Porque a la vuelta estaba Editorial Abril. Entonces, la chica de la oficina de al lado era la hermana de una productora de la revista Claudia de Editorial Abril. Y un día me dijo, che, vos sos muy linda. A mí me parecía raro eso que me dijeran linda, pues yo no me sentía linda, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, era muy tímida y no me veía bonita. Porque para el concepto de mi madre, por ejemplo, ella, yo era muy delgadita, era morocha, tenía el pelo lacio, tenía ojeras. sí, 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 En todo eso que después fue una virtud de chiquitita era como un defecto. Entonces, la chica me dijo, mirá, yo le hablé a mi hermana, vos vení, vení conmigo, no me lleva. Y ahí voy, ¿no? Y todo vino, lo que después me enteré eran los capos de la editorial, yo no me iba a dar cuenta qué me hicieron. Y dijeron, bueno, nos gustaría que me hicieron unas fotos dos días después. Y ahí me empezaron a llamar para hacer fotonovelas. Por ejemplo, yo en un día de fotonovelas ganaba lo mismo que en un mes en la oficina. Entonces, se publica las primeras fotonovelas y las primeras fotos mías que eran tapas de revistas para chicas, ¿viste? Se ensañaba a esas chicas haciendo caritas. Bueno, eso hice yo y este, inmediatamente me empezaron a llamar de todos lados y este, dejo la oficina, obviamente. ¿Te habrá costado igual to? Porque ahora lo decís fácil, pero en ese momento tener algo asegurado por mes quizás generaba miedo a los 15 años, 16, no pensaba mucho en eso, ¿no? No, 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 te lo digo, en un mes, en un día lo que ganaban un mes. ¿Era fácil la decisión? Eh, mis viejos también, pero mi mamá venía conmigo siempre, ¿eh? No es que me iba a largar a los gallegos ahí solita, la, la. Y este, y fíjate que yo hice una foto, la primera fotonovela que hago, el protagonista, era con Leonardo Fabio. ¡Qué suerte! El protagonista era Leonardo Fabio y los coprotagonistas eran Emilio Alfaro y Claudia Sánchez. ¿A qué nivel? ¿Viste? Era la editorial, en abril, era una editorial impoderosísima, que hacían cosas así, tipo cine. Ahí en las fotonovelas trabajó todo el mundo, desde Alfredo Balcona hasta, mirate. No, porque no se habla mucho en los medios, para ningún medio, sobre la fotonovela como género, ¿no? Sí, sí, fue un género que en los años 60 conmovió el mundo, ¿en serio? Y se podía vivir incluso eso. Sí, 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 después hice publicidad, me llamaron para hacer avisos y todo, y ya ahí fui modelo, o sea, ya iba para acá, para allá, tomaba el trolebus, iba, bajaba, subía, hacía fotos para, hice avisos para todo, los mejores fotógrafos de modas, divinos, que eran unos genios, yo no sé si vos escuchaste hablar de Alejandro Castro, de Senderovich, grandes fotógrafos de publicidad, que eran maravillosos, señores muy amorosos, muy educados, muy, y en un momento dado me llaman, porque yo no tenía teléfono en mi casa, a rembolsar, cuando había un pato, entonces una amiga mía, una compañera mía de esta oficina, que te conto, la mamá amorosa, a veces me invitaba a almorzar y yo iba con la chica, y ella me tomaba los pedidos, la llamada, era como una secretaria que tenía, María Adela, se llamaba, y me dice, mira acá un señor que te quiere conocer, dice que quiere hacer una película, entonces voy, me encuentro con él y era Alfredo Betanín, me dijo, mire, yo la vi, me mostró la foto, una foto de una fotonovela, yo quiero esto, esta cara, yo voy a hacer una película, de cuatro episodios, dice, usted sería la protagonista de uno, me ha hablado de usted, muy incorrecto, y dice, y el compañero suyo sería Lautaro Murúa, yo creo que bueno, y bueno, y ahí filmé la primera película, ahí sí, ya entré en el cine profesional, se llamó, libertad bajo palabra, eran de las cuatro historias, una la hacía Lautaro Murúa y yo, que era la historia de un presidiario, que salía de acá, de la cárcel de las Heras, por 24 horas, mirá qué épocas eran, donde nos reímos del gato, quedamos con Lautaro Murúa, sí, en la película, Lautaro fue el primer compañero en cine, sí, 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 fue el primero, sí, y además, filmamos en lo que era una especie de burdel prostíbulo, allá en La Boca, que se llamaba el, no me acuerdo bien, porque esta era la historia de este hombre, que sale por 24 horas, con libertad bajo palabra, para volver, mirá qué tiempos eran, los delincuentes salían de la cárcel, y decían, vuelvo dentro de 24 horas, y volvían, era una ley que había sacado, no sé quién, bueno, este, filmamos allá, entonces él quiere una, una historia con una mujer, va al prostíbulo, o, que era como una especie de, a ver, pero no prostíbulo, ni cuartitas, ni, sino que había show ahí también, ¿no? El Galeón, creo que se llamaba, y entonces eran todas las chicas, estas prostitutas, y arriba, con una especie de palco, que en media escondida había una piba, que él ve que soy yo, porque el personaje mío era una chica, que prácticamente estaba debutando en la restitución, ahora, para entrar ahí, ese lugar, yo era menor de edad, o sea que mintieron, ¿por qué es que tenías 15 ahí? No, no, ya tenía, él tenía 16, ah, 16, 17, ya casi, y entonces, bueno, este hombre, la ve, le llama la atención, ¿no? Esa chica tan rara ahí, distinta, ¿no? Con la cara lavada, etc., etc., y se la lleva a un hotel, y no pasa nada, ya se pone a llorar, y le explica que lo está haciendo, porque es pobre, y no, entonces él dice, bueno, si vos me prometís esperarme, yo salgo pronto, y ahí podemos tener una buena vida, y efectivamente, hace un pacto, ella lo acompaña hasta, hasta las sedas, ahí conocí la cárcel de las sedas, hasta la puerta, y él entra a Lautaro, y entran los otros tres, y ahí termina la película. Qué lindo comienzo con actriz, y cuánto tiempo pasó, para que vos te sientas actriz, yo creo que aquella etapa mía, de teatro vocacional, ya me gustó, ahí era, ahí ya te sentías, eran obras, claro, porque eran obras de teatro, completas, que había que hacer, las estudié, las representé, o sea, sí, sentí actrices, sí, sí, me gustó mucho, además, y lo hice con Tutti, él no me dejaba sentar, porque él quería que la chica esta, este personaje sufriera, estuviera nerviosa, entonces no me dejaba que me sentara, así cuando él grababa, filmaba, este, yo estaba tensa, como la cancieta, había una mirada así, media, como abuidiza, y escapando, no, lo que sí, Marcela, hasta el momento has hecho 45, igualmente después, después, me corregí, pero 45 películas, de las cuales 12, 12 películas, las hacés en México, sí, sí, una en Colombia, otra en Nueva York, pero mucho tiempo pasaste en México, ahora, bien, ¿por qué México, por un lado, y después la vuelta, si te generó algún tipo de... ¿por qué México? porque me contratan por Televisa, para la televisión, yo acá, y me gustó la idea, lamentablemente en esa época, no es como ahora, que viste los actores, las actrices, Varaglia, etc., Larín, ni hablemos, van a filmar a España, y vuelven, yo en ese momento, no había esa comunicación, ni se veían las películas mexicanas acá, ni las argentinas allá, entonces, vino un productor, compró dos películas, que yo había hecho, ya ahí, ya había hecho muchas películas, eso fue en el año 70, que me voy a México, y trabajo allá, trabajé siete años, y ahí es donde hice muchas películas, y representé al cine mexicano, bueno, hasta en Irán estuve con el cine mexicano, sí, 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 muchas películas, y después regresé, porque no entró, me entró la morriña, y yo tenía una hija, yo me he venido con mi hija, yo fui madre muy joven, muy jovencita, y este, digamos allá, no tendrías a nadie, a nivel, sí, pero tuve amigos, inmediatamente, yo soy amiguera, inmediatamente, yo hubo amigos mexicanos, sí, se portaron muy bien conmigo, fueron como hermanos míos, sí, sí, y amigas también, también, y mamá, papá, hermanos, todos acá, todos acá, familia sanguínea, acá, pero, sí, 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 y cuando volvés, ¿se te complicó, te pasaron facturas, porque te fuiste, o te reencertaste rápido? No, no, porque yo vine, y filmé enseguida, y hice un programa en Canal 13, que fue el, por lo que volví también, y una comedia, y no, sí, no fue, mi hija se adaptaba más rápido que yo, la adaptación de los países no es fácil, ¿eh? Esa fantasía de ir a vivir a otro lado, y después volver al tuyo, etcétera, no es fácil, no es fácil, nada, ¿estuviste fuera de Argentina como 10 años más o menos? No, ahí estuve 7, después yo volví a México, porque me llevaron de nuevo, hice una miniserie en México, y este, hice ese otro periodo, en los años 80, a fines de los 80, entonces en los 70, el 70 hasta el 77, 78, yo viví en México, y fue una experiencia, yo quería ir, quizás hubiera tenido que elegir España, pero en España estaba Franco, y no me atraía el plan, o sea, yo había ido al festival de San Sebastián, y me habían hablado, si quería quedarme, si quería volver, pero no, no me... Sobre todo, contá para el que es chico, quizás, y no sabe quién era Franco, Francisco Franco, era... alguien no sabe quién fue Franco, en la historia, pero alguien chiquito, alguien que quizás... Bueno, entonces, fue el momento para que agarren lo libro, porque es horrible, sí, claro, una pesadilla, que sumió a España, en un retraso, de todos esos aspectos, mirá, cuando yo fui a filmar, yo filmé una película en España, este, y le contrataron a un actor, en España, que era, se necesitaba que fuera español, y eso, y él, este, él tenía como 23 años, un hombre muy guapo, y era Virgen, Virgen, y hablaba, y se ponía a ver, violeta y azul, de su sexualidad, porque le preguntamos, y este, y eso no era lo más grave, me había dicho que, a no sé quién, por colgar en una ventana, un corpiño, para que se secara el sol, le había tenido la Guardia Civil, a tocar la puerta, y yo dije, a la pucha, yo no puedo vivir acá, no, esto es durísimo, y era duro, era muy duro, para los españoles, sí, no, no debe haber más francos, en el mundo, para si alguien, no sabe quién fue, buen momento, para que investigue, como tuvo, a España, fuera de Europa, durante años, y años, y años, porque además, como tipo maligno, que fue, vivió muchos años, demasiados, demasiados, sí, sí, yo soy hija de españoles, y mi padre era republicano, imaginate, él no combateó, porque, bueno, no, no, pero, cuando vos, te das el gusto, de llevarlos, a tus papás, a España, ¿fue en ese momento, o fue, cuando hice, cuando firmé, yo estaba firmando, y le regalé, el viaje a España, a los dos, que no volvían, hacía más de, de 30 años, 35 aquellos, imagino que habrá sido muy fuerte, sí, fue muy fuerte, sí, y para mí también, fue muy fuerte, estar con ellos, y no me arrepiento, ni un segundo, de haberlo llevado, porque fue muy feliz, se fueron a Galicia, se quedaron mucho tiempo, en Galicia, eran los dos, ¿no? y este, y después, en Madrid, yo lo llevé, nos fuimos a Toledo, paseamos, llamo a ver flamenco, lindo, fue muy lindo, una experiencia muy linda, y yo mientras filmaba, filmaba Cheonghi, la película que dice allá, Cheonghi, que la dirigió a Niva Lucet, que es el padre de mi hija, claro, pero ahí estaba Franco, ¿eh? esa es la película que te cuento, ¿y cómo se hizo la película? porque, la verdad, no lo tenía pensado como pregunta, pero, debe haber sido raro, filmar, actuar, debe haber sido filmar, difícil para tal iluminador, moverse, no, no, eran todas gentes de acá, el equipo fue de acá, sí, pero me refiero a moverte en España, en esa situación, no? no, no, pero parecíamos unos turistas, un poquito exóticos, nada más, no, 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 las películas se hizo, nadie nos molestó en ese aspecto, no, no, en las calles, olvidate, las dictaduras, Franco lo tenía, nadie se hacía el loquito ahí, pero bueno, tenía, no, 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 no había, podría ser filmado en las calles, tranquilamente, no había ningún problema. Marcela, te has dado el gusto de trabajar con personas como, Alfredo Alcón, Tita Merello, Mirta Negrano, Luciano Cáceres, sí, más parejera, sí, 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 digo, puede ser que sos una agradecida de la profesión. Sí, yo sí, yo agradezco de mi profesión, porque como viste, si yo tuve una infancia tan dura, y tan inimaginable, como lo voy a agradecer a mi trabajo, yo no solo la amo a mi profesión, la respeto, y no permito que nadie me haga comentarios malignos sobre ella, pues los actores, las actrices, no es que somos mejores que el resto, pero sí somos mucho más sensibles que la gente común, y mucho más vulnerables que la gente común, o sea, a mí me gusta cuando a veces mucha gente me dice yo le agradezco a usted los momentos hermosos que me hizo pasar, y digo, es lindo eso, no, 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 yo estoy muy agradecida a mi trabajo, ser actriz, ser actor, ser artista, este, es un privilegio, se sufre, se, no se entiende del todo qué puede pasar, bueno, che, pero hay que tener también valentía, ¿no? para vivir, y saber, pues, esperar, o pelear, no abandonar la lucha, ¿sí? ¿eh? Claro, ahora que decís esto, muchos de tus colegas a veces se quejan, o se han quejado, de que no suena el teléfono, pero que no, bueno, estar... Es verdad, pero este es un momento muy duro, a mí me gustaría que hubiese más producción nacional, porque Argentina tiene muchos talentos, es una lástima, una lástima que se desperdice, en la televisión, por ejemplo, no hay novela, que es la gran fuente de trabajo, no hay novelas argentinas, y acá hay gente talentosísima, no solo actores, actrices, directores, escritores, autores, sensacionales, no, 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 no es justo, tendría que haber más trabajo. Otro de estos trabajos, que el menos conocido, es que vos sos guionista, sí, 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 a mí en particular me llamó mucho la atención, porque es hermoso ser guionista, y de hecho, generalmente no se le da el detalle que representa en una obra, el ser guionista, porque es fundamental, si no hay un guionista no hay nada, si no hay historia, no hay ni película, no hay un buen actor, no hay actriz, nada, ni director, ni escenógrafo, ni técnico, es cierto. Pero Marcela, ¿a qué edad empezás a tener la idea de ser guionista, y por qué empezás a hacerlo? Te voy a contar, yo siempre quise escribir, siempre tuve ese secreto, pero eso sí que era inalcanzable, y un amigo mío en México, Jorge Lozano, que estaba haciendo un programa allá, que era todos los días una historia que empezó a estar guionada, me dijo, ay, tengo un problema, vos sos que los guionistas, me faltan guiones, entonces yo le dije, a ver, le escribí tres guiones, eran programas de media obra, y me los compró, entonces, en ese momento conocí a Mario Boccon, de forma personal, él mismo lo conocía, que era el director de Canal 9, para que la gente entienda, la gran productora de novelas de Argentina, y el programa de televisión, entonces, yo había escrito una historia, y se la entregue, y le dije, y puse mi nombre, mi verdadero, que es Emma, con nube M, Ucha, se me ha presido mi padre, entonces, yo dije, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa, al día siguiente, me llama él, le dice, si, dice, me gustó el guion, ¿quién lo escribió? le digo, una amiga mía, entonces le dije yo, y, ah, bueno, quiero hablar con ella, le digo, no, no, se fue a México, y dice, bueno, cuando la localice, decirle que me hable, acuerda, y yo me quedé pensando, me va, aquí, como autora, qué emoción, entonces, al día siguiente, le dije, mira, te voy a decir algo, yo dije, le mentí, porque me pareció, que si yo decía que era Marcela López-Ren, los prejuicios, viste, una actriz, o la voz, y, y le digo, mira, no, 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 yo soy yo, de maucha, pero qué bien, qué suerte, así te tengo el alcance de la mano, y me contrató, y empecé a escribir, alta comedia, empecé a escribir novela, pero fui candidata al Martín Fierro, yo fui, como autora, me ha ido maravilloso, me gané dos, tres premios, el Argentores, y pertenezco a Argentores, gracias a esta tarea que dice, que estoy sumamente agradecida, porque el Autores me protege, me cuida, es una entidad, estupenda, así que mirar que es la vida, o sea que fue un poco sin querer, querer queriendo, como dice el chaco, porque justo surgió, este comentario de un amigo tuyo, que te lo plantea, pero no para que vos lo soluciones, sino vos le dices un asunto, pero estaba, que las cosas están agazapadas, en nuestro interior, los deseos, y ese deseo estaba desde hace mucho tiempo, tengo bosquejos de cosas que escribí, o sea, de ideas para una película, y eso, desde antes, pero no las concretaba, sí, cuando él me comenta, que le faltaban unas ideas, y unos guiones, yo dije, bueno, vos puedo, total, como era para afuera, creo que le tenía miedo a la actividad yo, confieso que sí, para escribir, ¿ah, sí? y sí, sí, he hecho guiones maravillosos, yo tenía mucha suerte, porque he hecho con autor, y grandes autores, ¿no? y entonces me decía, ay Dios, esto, pero no, estaba equivocada, qué bueno que la actriz dejó a la guionista, sí, 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 pero se llevan bien, ¿eh? ¿ah, sí? se llevan bien, todavía no escribí nunca nada para mí, me encantaría algo mío, no es momento, en este momento es difícil, me encantaría escribir en un programa de televisión, ¿y un unipersonal para teatro? digo, se me acaba de ocurrir, no, no, sí, podría ser, ¿por qué no? ¿por qué no? sí, todo puede ser, sí, eso es lo bueno de la mente, ¿no? que podés hacer tantas cosas, sí, o sea que la guionista apareció, para cerrar, la guionista que sos, apareció de grande, la guionista, la guionista, sí, se concreta de grande, pero a mí me parece, yo tengo una libretita ahí, que cuando pendeja escribía, cuando tenía 14 kilis años, mi arte mayor, el arte que más admiro, que era una nena, media pretenciosa, a la hora de soñar, es la literatura, o sea que a los 14 kilis años me parecía, lo máximo, y me sigue pareciendo, es que lo aclaraste muy bien recién, se concreta de grande, en realidad no fuiste siempre, sí, sí, yo creo que todos llevamos adentro, deseos, sueños, ponerle el nombre que quieran, ganes de hacer determinadas cosas, y a veces se nos concreta, a veces no, pero yo sí, por suerte lo he hecho, sí, bien. Marcela, hoy por hoy, tu presente es, disfrutar de la familia, mucha pileta, mucho teatro, mucho cine, pero como espectadora, sí, disfrutándolo, mucho Colón, yo tengo abono en Colón, que es uno de mis grandes logros, volvamos la música clásica, el ballet, todo, sí, sí, y viajar. Puede ser que además tu presente, y bueno, también viajar obviamente, pero que tu presente también tenga que ver con que estás armando un libro autobiográfico. Ah, sí, eso es cierto, es cierto, estoy grabando mis memorias, no es fácil, le confieso, pero yo tengo una ayuda, tengo un amigo, que se llama Carlos Blanco, que es médico, pero él, en este plan, es colaborador, porque me estimula mucho, con su compañía, me hace preguntas, me anima cuando estoy, y además me contiene, porque es muy bravo, recordar, en fin, cosas que a veces duelen, ¿no? Claro, porque ahí no sos ni la actriz, ni la guionista, sos la persona. El ser humano, sí, soy un ser humano, pero estoy apuntalada, y eso es bueno, sí, sí, me falta el editorial, te digo, está prácticamente todo, falta el editorial, ¿dónde hay que, este? ¿Ya lo tienes bastante avanzado? Sí, ¿se puede adelantar algo, alguna periodista? Mi vida, un poco de lo que te conté hoy al comienzo, un poco eso, la vida, la lucha, los orígenes, poder superar, ciertos obstáculos. Claro, claro que sí, sí. No sé quién te insigue a vos, ¿jóvenes o jóvenes o viejos o medianos? Sí, todos somos un poco jóvenes, un poco viejos. Sí, no, no, pero para, yo me gustaría que la gente joven entendiera que hay dificultades, yo sé que no, no, pero tampoco, nunca la vida fue fácil para nadie que soñara con cosas, salvo que seas medio ganado y sigas ahí, chin, 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 pero si querés hacer algo diferente, hay que ponerse, y luchar, y seguir, y perseverancia, como los escarabajos que los egipcios amaban, porque eran capaces de atravesar el desierto sin miedo, un bichito chiquitito así, era capaz de atravesar kilómetro sin miedo, o si lo tenía, se lo superaba, ¿no? Pero avanzaba. Claro que sí, por eso el escarabajo es un buen símbolo de la perseverancia. Marcela, este espacio tiene una última pregunta que justamente tiene que ver con lo que venimos hablando, y es el hilo conductor del espacio, y es, ¿qué le dirías vos a todas aquellas personas que por diferentes motivos todavía no se animó en la vida, en su vida, a hacer lo que le gusta? Por miedo, por zona de confort, porque no se anima, por el motivo que fuese, no se anima, ¿qué le podrías decir vos para que se la juegue? Eso, que sean perseverantes, como los escarabajos que atraviesan el desierto, que son directamente, casi imposibles lo que hacen, pero se pueden. Yo creo que es, y sí, hay que despejarse un poquito también, de no, 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 no hagas esto, no hagas lo otro, no, no, hay que decir, bueno, esto es una sola vida, vivirla, nene o nena o quien seas, quien seas, hace lo que quieras, vivirlo, intentarlo, bueno, y no abandones a la primera de cambio, hay que seguir, la vida nos cachetea de derecho y del revés, no es que, uno anda ahí con la sonrisa perenne, así que, no avancen, no se dejen, ganar por esa cosa media depresiva, mundial, no, no, la vida vale más que todos los miedos y todo lo que los demás, porque no hay un ambiente muy estimulante, esa es la verdad, es real, sí, así que, pero bueno, creo que vale la pena, ¿no es cierto? Sí, Marcela, muchas, muchas, muchas gracias. No, gracias a vos, es un gusto, quiero decir que es la primera vez que hablo en las redes sociales, así se hacía. Y lo hiciste bárbaro, así que, mejor y posible. Bueno.